Nosotros el año pasado presentamos una propuesta al Consejo Directivo de la Facultad que se aprobó este año, una propuesta de desarrollo, un proyecto de desarrollo agroecológico, un proyecto para transitar una generación, una transición, perdón, a un sistema agroecológico a desarrollar en el campo, nosotros lo mencionamos como campo de docencia y experimentación, sector norte, que está precisamente cruzando la carretera acá frente al campus, y se aprobó este año ese proyecto, hemos tenido la presentación formal en el aula Magna hace unos días atrás, y hemos convocado una serie de docentes interesados a formar parte de una comisión que va a trabajar en el desarrollo de ese proyecto, y bueno, ya tenemos dos acciones concretas, que hoy es una reunión que se está desarrollando en este momento en el campo, precisamente acá al frente con el ingeniero Zardá, un especialista en sistemas agroecológicos, se está desarrollando esa reunión con los interesados que se han presentado para formar parte de la comisión, y mañana tenemos esta noche una salida a las 2 de la mañana para las instalaciones del INTA Oliveros en la provincia de Santa Fe, donde vamos a ir a ver un modelo de desarrollo, de investigación y experimentación agroecológica en esa unidad del INTA. Precisamente estamos en las primeras instancias organizativas, y bueno, tenemos mucha esperanza, y estamos, la verdad que está muy entusiasmada la gente de la facultad, tanto docentes, no docentes y estudiantes, en participar en este proyecto. Desde lo político, ¿qué significa justamente para la facultad profundizar de alguna manera las acciones en torno a este modelo mucho más amigable de producción? No, por supuesto, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte desde mi gestión en realizar tratamientos lo más profundo posible en las cuestiones que tienen que ver con nuevos, no diría nuevos sistemas de producción, son sistemas de producción que han existido siempre, pero lamentablemente por el sistema de producción hegemónico en este momento, que es de alguna manera de amplio alcance territorial en el país, estamos comprometidos también con las cuestiones ambientales y queremos desarrollar un modelo agroecológico en nuestro propio campo experimental, pensando que nuestro campo experimental hoy por hoy está en una zona totalmente, yo diría casi urbana, entonces tenemos un compromiso institucional fuertísimo, no lo digo solamente desde mi conducción, sino creo que como facultad debemos desarrollar este modelo porque creemos que es el modelo que debe primar en las zonas de periurbano y avanzar hacia las zonas que no son tan periurbanas y no son más rurales. Por otro lado, dentro de todo este proyecto también no solamente está desarrollando investigación y extensión en el campo del frente, sino poder generar capacitación, poder generar debates sobre estos temas ambientales y también discutir dentro de las currículas de las carreras todo este nuevo modelo, no digo nuevo, pero sí un modelo más amigable con el ambiente.